Históricamente el río Mapocho, en su tramo urbano, era contaminado por aguas hervidas que se descargaban a su cauce, convirtiéndolo en un foco insalubre y de malos olores. Para terminar con este problema ambiental y social, Aguas Andinas desarrolló Mapocho Urbano Limpio, una obra de ingeniería que cerró definitivamente las 21 descargas de aguas hervidas que se vertían al cauce urbano del río. El proyecto consistió en la construcción de un colector interceptor subterráneo de hasta 3 metros de diámetro, principalmente bajo la modalidad constructiva Tunnel Liner, a una profundidad de entre 6 y 12 metros, lo que aseguró un mínimo impacto para la comunidad. El interceptor subterráneo tiene una extensión de casi 29 kilómetros y su trazado va paralelo al río, desde la comuna de Las Condes hasta nuestras plantas de descontaminación de aguas hervidas, ubicadas en el sector poniente de la capital, atravesando así nueve comunas. Esta gran obra de ingeniería significó casi dos años de arduo trabajo bajo tierra, pero a la vez silencioso, lo que garantizó el normal funcionamiento de la ciudad. En la construcción se utilizaron casi 42.000 metros cúbicos de hormigón y más de 2.500.000 kilos de acero. A lo largo de los 71 piques de construcción, se dispuso además información para la ciudadanía, con las principales características y beneficios del proyecto. El río Mapocho Limpio beneficiará a toda la región metropolitana y la ciudad pasará de un 69% a un 86% de sus aguas hervidas descontaminadas, convirtiéndose en la capital de América Latina con mayor porcentaje de sus aguas residuales depuradas y una de las principales del mundo desarrollado. Mapocho Urbano Limpio es una inversión de 113 millones de dólares y generó en promedio 1.600 puestos de trabajo, lo que se elevó a más de 2.500 en el pic de construcción. La recuperación de la calidad de las aguas del río Mapocho y de los espacios aledaños al cauce y la eliminación de los malos olores son los principales beneficios de un Mapocho Limpio que hoy es una realidad.